Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Manchester United 2 Yo creo que Xavi ha regalado 69 minutos de este partido poniendo esa alineación con Marcos Alonso y Jordi Alba que se han visto claramente hoy que no pueden competir en Europa De hecho, el partido cambió con la entrada de Valde y Christensen El Barça tenía una máquina perfecta y viene Xavi y le quita dos piezas clave que son Christensen y Valde en un partido crucial que hemos tenido hoy contra el United ¿Esto qué significa? Que Xavi todavía no tiene experiencia en Europa Que Xavi le queda a Europa todavía grande Y menos mal que ha reaccionado más o menos a tiempo Poniendo a los jugadores que tenían que haber jugado desde el principio que son Christensen y Valde Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a seguir luchando Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo